Disfruta en familia construyendo una casa de chocolate Milka con la que estarás ayudando a convertir una casa en un hogar junto al Save the Children y su programa de parentalidad positiva. ¿Qué necesitas? 4 tabletas Milka chocolate con leche 125 gramos, 2 tabletas Milka Lou, 1 tableta Milka Oreo Sándwich y 2 tabletas Milka leche 270 gramos. ¿Lo tienes todo? ¡Empecemos! Primero coge 2 tabletas de Milka con leche y recórtalas así, para la parte delantera y trasera. ¡Ah! ¡No olvides la puerta! Ahora coge otras 2 tabletas de Milka con leche y haz los laterales y las ventanas. Para la valla, coge la tableta de Milka Oreo Sándwich y corta 3 onzas. ¡Sigamos! Derrite los trozos sobrantes de chocolate para pegar todas las partes. Utiliza tus tabletas Milka leche 270 gramos para hacer el suelo. ¡Así! Llegó el momento de ir pegando todo y darle forma. ¿Y qué es una casa sin tejado? Pon 2 tabletas Milka Lou y listo. Tu casa solidaria está lista para ayudar a una familia con Save the Children. Sube una foto a Instagram etiquetando a Milka con el hashtag CasaSolidariaMilka y colabora. Por cada casa de chocolate, una familia recibirá apoyo durante un mes.